El mes de septiembre viene cargado de mucha actividad en la disciplina del tenis para Mazatlán. A finales del mes patrio estará arrancando el circuito municipal de tenis Indem, con más de 100 niños y jóvenes participantes. Entrarán en acción las canchas del Club Gardones, Club Britania y el CIT. Este circuito tiene la intención de sacar a los cuatro mejores jugadores porteños de las categorías 14 y 16 años para representar a Mazatlán en los torneos estatales y posteriormente a Sinaloa en torneos nacionales. De esto nos cuenta el profesor Gustavo Domínguez. Sí, así es. Está ahorita en propuesta hacer el evento de nuevo, en donde se saca a los chavitos que van a competir las olimpiadas, para este caso el equipo que va a representar a Mazatlán a nivel municipal y después las olimpiadas a nivel estatal. Pues ha ido creciendo, o sea, ahorita el número de jugadores ha ido aumentando. El año pasado se tuvo alrededor de 110 jugadores participando en el evento de este circuito y pues este año esperemos que repunte y suba un poco más el número de jugadores. La Casa Club del CIT será sede de la Copa Independencia de Tenis del 16 al 19 de septiembre, con actividad para jugadores de categoría C y D, damas y los infantiles y juveniles. Pues aquí a nivel interno tenemos aquí en Casa Club el torneo tradicional de la Copa de la Independencia, que sería en las fechas del 16 al 19 de septiembre. Es un torneo que nos va a abarcar tanto categoría de adultos como de niños. El objetivo es que la promoción del tenis siga creciendo en Mazatlán de la mano con el nivel de juego.